Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Vengo ante ustedes para hablarles sobre la película Camp Rock de Disney. Hola a todos, soy yo otra vez, Ángel del Infierno 4567. Y hoy vengo a hablarles sobre los Jonas Brothers. Hola a todos, soy yo una vez más, Ángel del Infierno 4567. Pues como no tenía nada que hacer, y aparte estaba viendo una de mis series favoritas de anime, me decidí hacer este video en el que menciono mis series favoritas. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y hoy voy a hablar sobre High School Musical La Selección. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y hoy vengo a hablarles sobre la programación que se transmitía en el mundialmente conocido canal Nickelodeon en los 90. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y como dicen, lo prometido es deuda. Estoy de vuelta con este video que se llama. Voxkins el mejor canal que ha existido. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y hoy voy a hablar sobre un tema que se, que a muchos, les va a gustar, que digo gustar, encantar. Se estarán preguntando, ¿pero de qué carajos se va a tratar el video? Pues de un tema del que creo yo nunca han hablado, del cual nunca han hecho con lo que no, este video se va a tratar de nada más, y nada menos, que el metal. Hola a todos, soy una amiga de Ángel del Infierno 4567. Me llamo Ángela de la Oscuridad 7654. Mucho gusto en conocerlos a todos. Antes de empezar con el video, déjenme decirles que voy a hablar sobre la película. Y no, repito, no el libro. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y vengo a hablarles sobre esa pinche mierda de película de Crepúsculo. Soy Ángel del Infierno 4567. Y al fin después de mucho tiempo, subo mi primer video del año. Por así decirlo, este video no es mío. Hola amigos, ustedes ya me habían conocido anteriormente, en uno de los videos de Ángel, pero esta vez, quisiera presentarme formalmente. Presten mucha atención a la imagen, no la pierdan de vista, y tampoco dejen de escuchar mi voz. No, pongan mucha atención a esas dos cosas, no se distraigan. Les quiero presentar a mi nueva voz y mi nueva imagen. Espero les guste mi nueva imagen, y bueno, esta voz ya todos la conocen, jajajaja. Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva era de Ángel del Infierno 4567. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y vengo a hablarles sobre uno de mis asesinos favoritos, empezaré con Freddy Krueger. Los saluda Ángel del Infierno 4567. Y vengo a hablarles sobre otro de mis asesinos favoritos, en esta ocasión será Michael Myers. Soy Ángel del Infierno 4567, y antes que nada déjenme decirles a todos ustedes, feliz Viernes 13. Y como les dije, hoy voy a hablarles sobre Jason Borges, el asesino protagonista de las películas de Viernes 13, mi asesino favorito. El día de almas y caballeros, tenemos una presentación de MTV vs. VH1. Este es mi vídeo. Tengo que decir de qué se trata, así que ahora vete. No me callo ni me voy. Ángela deja de jugar con mi monitor, que no es material para niñas como tú. Pero yo también quiero ponerme introducción. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567. Y hoy vengo a hablarles sobre un tema muy polémico en mi país. Así que este vídeo decidí llamarlo. Legalización de drogas, movida segura a todos, soy Ángel del Infierno 4567. No sé si se acuerden, para los que hayan visto mi vídeo que se llama, Aviso y opinión sobre la influenza, que dije que Ángela estaba de incumplida, bueno pues, ya al fin está con nosotros la irresponsable y al parecer la veo triste. Dime Ángela qué es lo que te pasa. Queridos amigos, me temo que ser la asistente de Ángel es mucho trabajo, no tengo suficiente tiempo, así que me repito. Dejo el camino abierto a cualquiera que desee trabajar con él, siempre y cuando Ángel lo pruebe. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567, ¿cómo han estado? ¿Acaso no me han extrañado? Ja 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 ja. Todos saben que me he quedado sin ayudante ya que mi fiel amiga Ángela murió ya hace un tiempo, y bueno la verdad es que no me quiero quedar sin ayudante, así que hace un tiempo puse un anuncio en el periódico en el que decía que buscaba a un ayudante y solo se presentaron 4 los cuales los voy a entrevistar. Soy Ángel del Infierno 4567, y bueno como ya pudieron ver en el título de este vídeo, de eso se va a tratar. Antes que nada, como todos saben, me gusta el metal, pero también me gusta mucho la música de Michael Jackson, así que no vayan a perder el respeto que me tienen ja ja ja. Que puedo decir de él, ha sido un gran músico a lo largo de toda su vida. Los saluda su amigo, Ángel del Infierno 4567. Vayamos a checar mi canal, ¿no les parece? Vaya no lo puedo creer, ya llegué a las 100 suscripciones, y como dije en el vídeo pasado, que iba a hacer un vídeo de agradecimiento, bueno pues aquí está ja 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 a todos. Soy Ángel del Infierno 4567, y bueno este es un vídeo que tenía planeado hacer desde hace mucho tiempo, pero siempre y cuando pasara algo que me contaron. ¿Pero qué es ese algo? Se estarán preguntando, bueno ese algo es el nuevo canal, Disney y XT. Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567, y vaya espero que les haya gustado esa recapitulación y espero que no les haya resultado algo aburrido. Seguramente se estarán preguntando el por qué estoy usando esta voz y esta imagen, bueno la uso para conmemorar de que hoy 15 de julio de 2009 cumplo un año como loquendero, pero justamente hoy hace un año subí mi primer vídeo loquendo. Camp Rock una blasfemia contra el verdadero rock. Solo quise que escucharan una vez más esta voz, que fue con la que me di a conocer, al igual que con esta imagen. Vaya ya un año, simplemente no lo puedo creer, para serles sincero, nunca creí que iba a llegar tan lejos, ya cuento con más de 100 suscriptores y siempre les estaré agradecidos, cuento con más de 100 amigos y con más de 3000 visitas a mi canal. Ahora imagínense cuando cumpla dos años con mi canal. Vaya estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado, pero como les dije en un vídeo pasado, todo esto, todos estos vídeos, nunca hubieran salido a la luz, si no hubiese sido por ustedes, por todo su apoyo, porque Ángel del Infierno 4567, es lo que es hoy, gracias a todo su apoyo. Ya cuento con 74 vídeos, número que nunca creí que iba a llegar, vaya que no tengo nada que hacer jajaja. Bueno como algunos, o muchos deben de saber, yo no empecé subiendo vídeos de este tipo, sino que empecé subiendo vídeos que solo eran puras imágenes y canciones. Todavía tengo todos esos vídeos, así que son bienvenidos a verlos, a comentar y calificar cuando ustedes gusten jajajaja. Bueno amigos hay algunas personas que a veces me preguntan el por qué me volví loquendero, así que de una vez le responderé esa pregunta a todos ustedes. Como la mayoría de nosotros, yo empecé viendo los vídeos del famosísimo Anticristo 2007, pero no fue sino hasta que empecé a ver los vídeos de Black Aesar 9 y Legend Link que me dieron ganas de probar hacer este tipo de vídeos, es cuando vi que uno de los vídeos de Black Aesar 9 te decía cómo poder conseguir los programas para hacer las voces, fue entonces que me descargué el, Sodel Scott Standard y creé la primera voz que utilicé. Es así como me volví loquendero. Ellos dos, Black Aesar 9 y Legend Link fueron mi inspiración para volverme loquendero. Así que gracias a ellos, ahora yo estoy aquí con todos ustedes. Ahora antes de despedirme solo déjenme decirles que, aún no han visto nada. Sin más que decir se despide de ustedes Ángel del Infierno 4567. Que viva el rock y el metal. El mojo de la parte de un flujo y el metal. Ya sabes, sin más que decirlo. Ahora al ARNÁ que eliminamos mucho los materiales y estándrisos. Y por el trabajo del ar todo desde НATRA merece un granazo. También me ponen los botones hasta el granazo. No los usingry y ch CONLUSION between 45. Estoy solo tu y cada uno de nosotros primero. Bueno, yo voy a conseguir hacerlo. Gracias por ver el video.